¿Acaso es perro, mi hija? Pues no puede ser, mi hija no es un perro, papito, no puede ser, ¿hasta cuándo va a ser venido? Ayúdeme, por favor, usted es un papá, papá, ayúdeme, no puede quedar así, pone, ayúdeme, no puede quedar, mire cómo está la licencia, mi hija lo tengo ahí. Aquí hay una niña, hay una niña que lo tengo dos días con mi ataúd, caminando justicia, justicia, nadie, ¿cómo puede haber libertad con una licencia caducada? Por favor, un año, ¿cómo un micrero puede manejar un año? Por favor, justicia.